Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestros viajes y travesías. El día de hoy nos desplazaremos hasta el hermoso corregimiento del municipio de Río Hacha, Camarones, ubicado a dos kilómetros del mar Caribe. Iniciamos este recorrido desde la capital del departamento de La Guajira, de donde tomaremos un vehículo y en un tiempo aproximado de unos 15 minutos estaremos llegando a nuestro destino final. Camarones es un corregimiento ubicado a 17 kilómetros al sur de la ciudad de Río Hacha, municipio al que pertenece. Su población la constituye la mezcla entre indígenas huayú y afrocolombianos, aunque alrededor de la localidad también se encuentran comunidades indígenas que conservan de forma arraigada sus tradiciones ancestrales. Camarones tiene una población aproximada de 7.000 habitantes, donde se incluyen las localidades de La Gloria y Perico. Además se encierran las rancherías y las pequeñas y grandes fincas que están alrededor del centro poblado. El corregimiento de Camarones es muy reconocido, ya que es la cuna del primer afrocolombiano en llegar al Congreso de Colombia y al Gabinete Presidencial como Secretario del Tesoro. Además, fue el primer negro en ser rector de una universidad, la Universidad Republicana, de donde nació la actual Universidad Libre. Luis Antonio Robles Suárez, conocido como el Negro Robles, nació aquí en Camarones el 24 de octubre de 1849. Robles se graduó como abogado en el año de 1872, siendo fecundo en política. Este hombre se convertiría en el personaje más sobresaliente de Colombia de finales del siglo XIX. Él representa la lucha por la igualdad y la superación de las sociedades discriminadas por su origen y color de piel. Aparte del turismo, en el corregimiento de Camarones se desarrolla la ganadería intensiva de bovinos y chivos. La agricultura en baja producción de especies nativas como la yuca, aoyama, la patilla y el maíz. Pero la pesca es una de las principales actividades económicas, siendo la del camarón la más abundante y rentable para los pescadores. Para poder llegar a las playas de Camarones, nos toca desplazarnos hacia un caserío llamado Boca de Camarones, que dista a escasos dos kilómetros del corregimiento. Estas playas se ubican al margen derecho del Parque Natural Los Flamencos. Son anchas y extensas de arenas blancas y abundante vegetación, arbustos típicos de la región. Aquí en la zona de Boca de Camarones es donde se localiza el santuario de flor y fauna Los Flamencos. El santuario consiste en cuatro ciénagas que son altamente productivas y ofrecen condiciones óptimas para la vida silvestre de la región. Estas ciénagas están separadas del mar por barreras de arena que presentan pequeñas conexiones con el mar. El gran atractivo turístico sin lugar a dudas son los flamencos. Paisajes inundados de color rosa caminando por el mar es la vista que se puede observar en esta bella playa de Camarones. La zona es una de las pocas en el Caribe colombiano que aún ofrecen refugio a los flamencos, aves con hermoso plumaje rosado, el cual adquieren por el consumo de la artemia salina, una especie de crustáceo que es propio de aguas salobres continentales. En cuanto a la gastronomía, uno de los platos típicos y que le dan fama a la localidad es el arroz de camarón, que se hace con camarones secos y se prepara de forma sencilla sin necesidad de agregarle otros productos alimenticios. Aquí también encontramos el famoso arroz de cachirra, que son pescaditos que se mueren por la salinidad del agua de la laguna. Este pescadito se pone a secar al sol, luego se pone a asar en carbón para sacarle la poca comida que tiene y de allí se prepara este delicioso y apetecido arroz. Uno de los problemas que aquejan a la población son los pésimos servicios públicos de energía y acueducto que se prestan en la localidad. Actualmente Camarones no cuenta con agua potable y tiene un alcantarillado que causa daños ambientales, ya que está infectando el humedal que conecta la laguna de pesca. Camarones pareciera que se ha quedado en el pasado debido a las pocas infraestructuras modernas que posee, eso se debe a la desatención por parte de las autoridades políticas de la región. Bueno mis amigos, son tantas las cosas hermosas que tenemos que contar de Camarones, que el tiempo no nos alcanzó, así que continuaremos en una próxima entrega. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Viajes y Travesías Colombia. Y recuerda, viajar es añadir vida a la vida. Chao, chao. 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 Chao.